Ya nos acompaña la señora Amalia del Puerto, ya es gerente de banca de personas del Banco Nacional de Fomento y nos va a estar hablando sobre una nueva línea de crédito. Amalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buen día, un gusto estar acá con ustedes e informarles un poco lo que el Banco Nacional de Fomento tiene hoy por hoy para ofrecer a toda la clientela del país. Bueno, contanos de qué se trata. En realidad es una línea de crédito que el Banco Nacional de Fomento disponía luego que es la línea de inversiones. La línea de inversiones que justamente está dirigida a todos los sectores productivos y viendo la necesidad de que la mayoría de los sectores productivos están con la necesidad o de renovar las maquinarias y equipos pesados que tienen o de lo contrario tratar justamente de automatizar los procesos, se dio esta línea como para ayudar a las MIPIMES del sector agro, del sector industria, ¿verdad? Para, con medidas digamos bien flexibles para poder acceder a la línea de crédito. Esta línea de crédito que se lanzó hace poquito ya, digamos que estando al mando nuestro nuevo presidente, que es el señor Daniel Correa, es una línea bastante buena y flexible. Digamos que no tiene un importe máximo porque depende lógicamente de la capacidad de pago de las empresas, para que se mide con una cuestión de ratios y todo lo demás. Pero en cuanto a la tasa, a la tasa de interés, estamos saliendo al 8.5% anual y contempla dos años de gracia a un plazo de siete años. Imagínate vos la comodidad que tiene la línea, ¿verdad? Porque lo que buscamos es justamente que estas mismas máquinas y equipos, una vez que estén en funcionamiento y trabajando, generen la fuente de repago del crédito. Justamente mencionabas que no hay un monto específico. ¿A partir de cuánto aproximadamente ya se puede sacar este crédito? Y dependiendo del precio, ¿verdad? De la máquina que los sectores productivos estén necesitando. Acá, digamos que lo que podemos ver en cuanto a importes es ya la garantía que el banco está pidiendo, porque hoy por hoy estamos saliendo hasta 200 mil dólares a sola firma. De 200 a 300 mil dólares ya, digamos que contemplamos la garantía prendaria, esa parte del 100 mil dólares, ¿verdad? Podría cubrirse con la garantía prendaria del mismo equipo o maquinaria que se está adquiriendo. Por encima de los 300 mil dólares, sí el banco ya está requiriendo una garantía real. Estamos hablando ya de garantías hipotecarias o fiduciarias en ese caso. Amalia, ¿y cuáles son los requisitos que tiene el Banco Nacional de Fomento para que las personas puedan acceder a este crédito? Y bueno, mira que en cuanto a los requisitos, ¿verdad? Digamos que está estandarizado también con la banca privada. Generalmente lo que nosotros pedimos a las empresas sean estas unipersonales, S.A., S.R.L., de acuerdo a cómo se manejen, ¿verdad? Son los tres últimos balances para mirar un poco el nivel de ingreso o de facturación que va teniendo, cómo van cerrando los resultados, si están trabajando a pérdida o están trabajando con utilidad y ahí vamos viendo la capacidad de pago que tiene cada empresa. Lógicamente, tener calificación 1 en el sistema financiero, tener Inforcon limpio y después están otras documentaciones complementarias que se le va pidiendo a medida que va avanzando el proceso del crédito. Amalia, estamos hablando de una línea de crédito que fue lanzada hace semanas nada más entonces. Sí, la semana pasada realmente, como te decía, es una línea que nosotros disponíamos luego, ¿verdad? Pero viendo la necesidad de flexibilizar justamente la parte de garantía y dar mejores condiciones porque la tasa hemos bajado principalmente para cubrir la necesidad de máquinas y equipos pesados porque teníamos la línea de inversiones que lo seguimos teniendo, al 11% con 2 años de gracia a 10 años de plazo. Y hoy por hoy, de acuerdo a la necesidad que vimos dentro del mercado, entonces flexibilizamos y mejoramos las condiciones principalmente para que el sector productivo pueda acceder a sus maquinarias y equipos pesados. Como te decía, verá la tasa de interés para la adquisición de máquinas y equipos, 8.5% anual contempla 2 años de gracia a un plazo de 7 años. Amalia, ¿en qué se basaron para elaborar justamente esta línea de crédito? Mencionabas que vieron la necesidad en la parte de maquinaria justamente. Sí, justamente como te decía, en algunas empresas o algunas MIPIMES que están ya con la necesidad de renovar las máquinas que tienen, que quedaron un poco ya obsoletas y debido al costo que tiene y también digamos que la necesidad de automatizar procesos en la parte de industria, por ejemplo, que requieren justamente contar con estas máquinas para facilitar el producto y el banco de esta manera contribuir al desarrollo de los sectores productivos principalmente. ¿Se trata, digo bien, de la primera línea de crédito que hace a la maquinaria o ya se tenía algo parecido? Teníamos para la adquisición de maquinaria y equipos, pero entraba dentro de todo lo que es el paquete de inversiones. Como te decía, teníamos la línea al 11% a 10 años de plazo contemplando 2 años de gracia. Lo que acá flexibilizamos un poco es justamente la tasa de interés y mejoramos la parte de garantía porque lo que teníamos era exclusivamente con garantía real. Entiendo. Amalia, y para los interesados, ¿cómo se acercan? ¿Qué es lo que deben llevar estas solicitudes al BNF? Sí, en realidad nosotros tenemos 80 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, como seguramente saben, pueden acercarse a cualquier sucursal a requerir la información que también tenemos disponible en la página web, principalmente para tener el listado de documentos que se tiene que presentar para poder acceder a la línea. ¿En cuánto tiempo, una vez que se hace la solicitud, aproximadamente se puede tener una respuesta? Y bueno, si es que entramos dentro del margen que va hasta 200 mil dólares que es a sola firma, es bastante rápido. Voy a ponerle 15 días aproximadamente. Ahora, cuando ya entramos bajo la garantía prendaria o la garantía real, sí lleva un poco más de tiempo por los procesos que llevan el estudio, el título, la tasación del bien que se ofrece en garantía y todo lo demás. Pero generalmente estamos saliendo en 45 a 60 días cuando ya hablamos de garantía real. Bueno, importante. Entonces, los plazos. Amalia, mencionabas que, bueno, si bien es algo que recién se lanzó, ¿ya hubo algún tipo de respuesta por parte de los distintos sectores que hacen a la producción? Sí. De hecho, que nosotros aprovechamos la expo de máquinas y equipos que se realizó hace poco, justamente la semana pasada, donde se lanzó, el Banco Nacional de Fomento lanzó esta línea de crédito y realmente sí tenemos varios interesados del sector productivo ya para empezar a renovar sus maquinarias o comprarse algo que les permita automatizar sus procesos. Bueno, y estamos hablando de la primera línea de crédito ya que se lanzó en esta nueva administración, ¿sería? Así mismo, así mismo. Es ya de la mano del señor Daniel Correa. Si nos podrías adelantar, Amalia, ¿qué más se viene en cuanto a nuevas líneas de crédito o tasas también? En realidad, lo que estamos justamente proyectando es un acompañamiento, ¿verdad?, como para fortalecer fuertemente lo que es la MIPIMES, ¿verdad? Inclusive estamos ya hablando de un proyecto para apoyar lo que es el emprendedurismo, ¿verdad? Eso es lo nuevo que vamos a tener dentro del Banco Nacional de Fomento de la Primicia. No te puedo decir cuándo, ¿verdad?, porque no sé, porque todo depende del proceso del proyecto y del tiempo de la aprobación que lleva por la parte del directorio del Banco Nacional de Fomento, pero sí tenemos muy buenos proyectos, muy buenas ideas y todo está basado para atender principalmente a los sectores más vulnerables de nuestro país. Pero básicamente, ¿qué es lo que se proyecta? ¿Bajar un poco la tasa de interés, aumentar los montos, los plazos? ¿Se tiene ya algo? Sí, lógicamente que, mira, te cuento, yo soy muy fanática del Banco Nacional de Fomento. En tasa realmente nosotros prácticamente no tenemos competencia, ¿verdad? Somos los que tenemos, contamos con las tasas más bajas dentro del mercado financiero y estamos justamente con la idea de flexibilizar los plazos y principalmente la parte de documentación. De documentaciones, ¿verdad?, que se requieren para acceder al crédito. Bueno, importante entonces, Amalia, todos los trabajos que se están llevando a cabo. Entonces tenemos ya el primer lanzamiento, esta línea de crédito para distintas maquinarias. ¿Se tiene ya una fecha estimada del próximo lanzamiento? Y es muy cercana, realmente. No te puedo decir la fecha exacta porque no sé, pero de aquí a unos cuantos días o un mes aproximadamente ya van a tener esa primicia. Bueno, vamos a estar atentos entonces con relación a todas estas novedades que vienen desde el Banco Nacional de Fomento. Amalia, muchas gracias por venir. A ustedes por invitar.